Muchas gracias Rebeca, muy amable. Seguimos en el mercado. Los perfumes, lo que alcanzamos a ver, son puras exquisiteces. Y los oyentes y televidentes que a usted le mandaron mensajes, le dijeron, che, yo mañana voy a hacer baña cauda, obviamente, claro, vinimos hasta acá para ver cuánto cuesta. Me parece que no es muy baratita, digo, por los precios, pero de todas formas nos arrimamos, Rebeca, usted come baña cauda, si usted come, le vamos a preguntar aquí a los muchachos puntualmente los precios de la crema, porque lleva crema de leche. A ver, a ver si alguno ahí sabe cómo hacer. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Contame, para la baña cauda mañana, crema de leche, ¿cuánto el kilo? Y el kilo, 90 pesos el kilo. 90 pesos, ¿y para cuánto puede rendir? Más o menos se calcula entre 200, un cuarto de crema por persona, y anchoa una o dos por persona. Cuando decís una, es un filetito de anchoa en sal. En sal, en sal muera, sí. ¿Y cuánto está la anchoa? Y tiene la lata grande, 2,80, si no lata chica, 190, o suelta también tenemos. ¿Cuánto vale el sobrecito suelta? No, la ensal viene en balde, y la vendemos 50 pesos los 100 gramos. ¿Y hay? ¿Hay de todo? Sí, hay de todo, para todo. Gracias, como siempre, suerte para todos ustedes, los muchachos acá de la Fiammería. Miren lo que es los quesos, señora. Mira, dígame si no se antoja y le llevo un pedacito del queso que usted quiera de acá. Mire, mire, mientras voy a correrme ahora hasta para ver las verduras, simplemente mostrarle algunos precios. Pero dígame, ¿cuál le llevo? Todos. Dígame usted acá, Loracio Paga. El problema es que me gustan todos. Ese gruyere. Una fetita del gruyere. Trate 7 kilos de gruyere, por favor. Me gusta ese también. El otro. ¿Gruyere quién quiere? Todos. Queso azul, qué lindo, regianito. El brié, ¿no come el brié? Sí. ¿Me brilla, señora? Sí. Mire lo que es eso. Todo nos deja, qué va. Sí, una cosa. Unos frutitos secos. Un emmental, señora, una cosa de loco, ¿no? El bien, el de allá. Bueno, ¿vamos para la verdura? Gaby, vení por acá. Que eso pasa dura. Me da 10 segundos y llego a la verdura. A la verdura. El regianito, regianito. Claro, claro. A ver, venga que le voy a mostrar ya que estamos en tema de la baña cauda. Mira la cantidad de gente que hay acá. Qué impresionante. Vamos a ver la verdulería. Sí, señor. Ahí. Nunca van a acabar. Se perdió. Ahí, mire, mire, acá tenemos los precios. Oye, hay cardo, creo, ¿eh? Hay cardo, hay cardo, hay cardo, hay cardo. Cosa que... A ver, vamos a ver. Aquí llegamos. La baña cauda, claro. Aquí llegamos, Rebeca. Mire, aquí estamos. Se hacen todos cortecitos. Claro. A ver, aquí está. Ahí está el cardo. Mire que hace mucho. ¿Cómo les va? Buen día. ¿A cuánto está el cardo? Más o menos. 100 pesos la planta. Esa planta. 100 pesos. Miren lo que es el tamaño de ese cardo, señora. Para quien trae las costumbres, obviamente, es italiana, pero sobre todas las cosas, 100 pesos. Miren lo que es realmente una exquisitez. Y de paso ya, pues, una rúcula para quien le gusta, a 10 pesos. Apio. Apio. Puede ser con... Sí, no. Y después hay quien... Repollo. Apio. Bueno, bueno, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien y no empiecen a jorobar con eso, porque ya saben, si es una salsa hecha de ajo, ¿qué crees que sea? Tiene efectos colaterales. Y en las relaciones humanas también. Sí, ya lo creo. 25. 25. ¿El apio? 25 pesos la planta de apio. Miren lo que es la planta de apio, una maravilla. Bien, bien, bien. El apio ahí lo tiene, 25 pesos el paquete, 25. Tráiganle una. ¿Cuánto? 10 pesos la cabeza, 10 pesos la cabeza de ajo. A ver. Una cabeza de ajo, una planta de apio, el cardo, la crema... Bueno, señora, son 2.500 pesos todos, 2.500 pesos. Yo lo paso a buscar la planta ahora, ¿puede ser? ¿Cómo no, cómo no? Abuelo y pájaro. Abuelo y pájaro, hace la cuenta. Tenemos que hacer la diferencia, señora. No, bueno, no será 2.500, Ariel, pero Carolina de Mónaco, ¿eh? Carolina, Carolina, o sea, supongamos, para 10, para 10, si le pones todo... Sí. No te digo que te va a salir como 100 pesos por cabeza, pero 80, sí. Sí, 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 sí. Te puede salir unos 800 pesos comprar todo. Sí, fácilmente, pero vos... Porque pones a 10 personas, cuarto de crema de leche, a 25 pesos... Claro, claro. Sí, sí, está claramente bien. Sí, 80 pesos cada uno, pero... O sea, que es abundante, pasa que podés comer hasta el punto y después... La milanesa, el pollo. Bueno, a mí me gusta mucho con verdura. Sí. Me gusta mucho con verdura, no mezcla. Pero hay cada... Hay gente que come con ravioles, con pollo. Sí, con verdura. Exactamente, depende. Pan casero también, comprenos, Ariel. Pan casero. Y somos 10 y compre un kilo 400 de crema, más o menos. Pan casero, ¿quiere ver pan? ¿Quiere ver pan? ¿Quiere ver pan? ¿Quiere ver pan? A ver, vení. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, quiero... Permiso, gracias, ¿cómo le va? Ahí estamos, llegando a la panadería. Le mostro los panes. Le mostro los panes, señora. A ver, a ver dónde están los panes. Bueno, ahí está la panadería. Tengo todo. Ahí tiene los panes, miren, los que son los caseritos aquellos. Miren para cortar, miren para cortar, en rebanada. Ahí está, bien. Perfectamente. ¿Cuántos compraremos? En rebanada, señora, miren esos pancitos. Sirve, sirve, sirve. Sí, un poquito chiquito. ¿Usted nunca comió? ¿Nunca comió? Sí, claro que sí. Me gusta, me gusta. Le tiene miedo los efectos. Hay parejas que se han terminado después de la bañacabla. Socialmente tienen efectos devastadores. Sí, se van a terminar. Sí, después de la buena bañacabla. Si se comparte en pareja, no hay ningún problema. Nadie quiere poner la casa para hacer la bañacabla. Porque es un tema. Después de la casa te quedan dos o tres días. Sí, dos o tres días te quedó la bañacabla. Hay que contratar a un exorcista. Por más que le saques el brote del ajo, ese ajo. Perdura, la fragancia perdura. Sí, el que va a comer le dura un día, dos, ya está, se le pasó.